Como parte de la quinta jornada de consulta y cirugía solidaria realizada por la Fundación Iberoamericana para el tratamiento de la parálisis brachial obstétrica y enfermedades congénitas que tuvo como epicentro el Hospital Universitario del Valle Baristo García, se llevó a cabo con éxito el primer trasplante de periósteo vascularizado en Colombia. Este procedimiento de alta complejidad evita la amputación de las extremidades inferiores a pacientes pediátricos diagnosticados con pseudoartrosis congénita de tibia y le fue realizada con éxito a una pequeña niña de 3 años procedente del Ecuador. El chiquito que operamos tenía una pseudoartrosis congénita de la tibia, que eso es un problema de nacimiento de la tibia que se rompe y luego no pega. Operamos a una niña con un problema que se llama pseudoartrosis congénita de tibia, es un problema de nacimiento en el cual la tibia se rompe y luego no vuelve a pegar porque el periósteo, que es el forro que la cubre, sus células no funcionan bien. Entonces lo que hacemos es quitar ese periósteo malo y coger el periósteo de la tibia del otro lado como un trasplante, es decir, conectando arterias y venos para que esté vivo y haga su función y pegue la pierna y tenga una vida normal. Estos niños clásicamente llevan muchas cirugías a lo largo de la infancia que no funcionan, 6-7 cirugías y llegan a una edad de 6-7 años en el cual lo único que se puede hacer es amputar y han estado 7 años con ese problema sin poder tener una vida normal. Con nuestra técnica conseguimos en casi todos restaurar la infancia. Los pacientes que son sometidos a este tipo de intervenciones logran un 100% de recuperación y pueden continuar su vida de forma normal. Los beneficios van a ser que la curación de la enfermedad, el paciente nació con esta patología desde su nacimiento, ya tenía esto, lleva 3 años con la enfermedad sin tratar y en este momento, después de este procedimiento, el potencial de consolidación de este tipo de patologías o de solución de este tipo de patologías es del 100% debido al trasplante que se le está haciendo. Por tanto, el niño va a quedar tratado, va a quedar curado y va a tener un desarrollo normal como el de los otros niños. Por segunda vez, el Hospital Universitario del Valle recibe las jornadas de consulta y cirugía solidaria en Cali, que durante cinco días permite a especialistas valorar a pacientes pediátricos. Bueno, la jornada consta de una semana. El día de ayer valoramos aproximadamente 50 niños provenientes de toda Latinoamérica y Colombia. El Salvador, Guatemala, Panamá, México, Venezuela, Perú, Brasil y Colombia. Y vamos a operar aproximadamente 28 niños, si todo sale perfectamente bien hasta el viernes y bueno, ellos se beneficiarán de diferentes tipos de cirugía. Con estas acciones, el HV se consolida como institución de salud líder en procedimientos quirúrgicos enfocados en tratar trastornos poco frecuentes como la pseudoartrosis congénita de tibia.